Hola, hace mucho que no nos vemos. Este es el primer video que subo en un año, tres meses. Mi último video fue este, que fue empezando la cuarentena y a partir de ahí mi vida cambió drásticamente. Lancé un negocio y luego lancé otro y hubo otras prioridades que ya no me permitían hacer YouTube. Ahorita ya estoy en un punto en que ya estoy más tranquila y cuando se me presentó este tiempo libre me vino la idea, la idea mía pero también intuitiva y el universo diciéndome por muchos diferentes medios de que tienes que regresar a YouTube, regresar a YouTube, regresar a YouTube. Y lo he estado procrastinando mucho desde hace meses, pero no es aquí el día de hoy. Ya hoy es el día en que dejamos de procrastinar y siento que también como que, no sé, he estado en un bloqueo creativo los últimos meses y lo he estado dejando pasar, pero ya estoy como que en el punto en que sé que tengo que tomar matters into my own hands, y yo encargarme de, si no me está llegando toda la creatividad de sopetón, o si me está llegando pero no estoy sabiendo ejecutarla, no esperar ese momento en que mágicamente voy a querer ejecutar miles de pendientes, sino como que ir construyendo el hábito y hacer disciplina en mi creatividad. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, aquí estoy de regreso. Y el video de hoy va a ser justamente cómo curar un espacio creativo, crear ese formato y ese setting y esa ambientación que te haga sentir esas cosas que necesitas sentir o herramientas que te metan como en ese mood. A mí me encanta el mood setting, me encanta poner un mood al espacio que te haga sentir esa creatividad. Entonces, les voy a compartir cuál es mi proceso. Espero les guste el video. Últimamente, el lugar que me hace a mí sentir más creativa es el suelo. Me gusta hacer un picnic y sentarme en el suelo porque esa cercanía con la tierra como que me ayuda a fluir más. Si está rico el clima, abro la ventana, está fluyendo el aire y estoy como cerquita del piso y se siente diferente a si trabajo en mi escritorio donde hago cosas más lógicas, como que me ayuda a fluir más. Entonces, está padre encontrar un espacio en el que sientas que puedes usar exclusivamente para creatividad. Otro buen tip es hacer alguna actividad que te conecte con ese flujo creativo y te desconecte de la tecnología, del celular, de las redes sociales, de todo lo demás que estamos pensando durante el día. Entonces, yo agarro mi tambor de lengüetas y lo toco unos cuantos minutitos y ya después de eso siento que estoy fresca y lista para empezar a crear. Me gusta hacer una especie de altar, como para crear mi espacio y realmente meterme en la sintonía. Entonces, voy a usar mi Inspiration Gem Pot de Keter, que como muchos saben es mi marca. Son cuarzos y este es Focus y voy a usar los dos. Inspiration es para creatividad y como para conectar con la intuición y Focus ayuda mucho a la concentración y a comunicar y como que mantener el flow de trabajo. Entonces, esta manita también es de Keter y voy a poner aquí mi Focus y mi Inspiration Gem Pot. Yo generalmente ya sé que lo meta a mi Thermo, que esto también es de Keter y ya tenemos todo el kit, pero ya sé que lo meta a mi Thermo o en este caso lo que voy a hacer es ponérmelo en el pecho y me gusta metérmelo y me lo pongo aquí junto al pecho, me lo toro con mi bra o mi todo, por lo que sea y está cerquita de mi corazón para sentir como esa activación y que realmente esté como muy en contacto con mi corazón y con la energía que quiero bajar y esa energía de inspiración. Elegí este incienso que es de Sándalo. Porque el Sándalo es un muy buen aroma, por ejemplo, para meditar o para estar como que en un estado de concentración. Y aparte me gusta mucho como huele, entonces es un buen incienso para trabajar. Tengo también mi iPad, que mi iPad generalmente lo uso para poner música o para poner videos de fondo, depende del tipo de trabajo que esté haciendo. Cuando estoy haciendo cosas de redacción, trato de poner nada más música, que esté como relajante, sin letra y ya cuando estoy haciendo más cosas de diseño, más visuales, sí puedo movilizar y me gusta de repente de entrevistas o ver tipo podcast, series o no sé, cosas así. Entonces generalmente lo tengo a la mano y también en el, con la pluma, dibujo muchas cosas, escribo muchas cosas. De repente me doy breaks aunque debo un ratito. Bueno, después obviamente tengo mi bullet journal, que para mí mi bullet journal es mi biblia. Esta es mi agenda, de las cuales mucha gente, les he hablado de esto muchas veces en Instagram, pero básicamente aquí separo por mes todos mis hábitos, todo lo que quiero estar trackeando. Es como mi agenda, slash, calendario, slash, este, organizador de vida. Y ahorita puse los pendientes que quería hacer como este fin de semana productivo. Vi ayer en un video de Jay Shetty un tip y me pareció muy bueno y lo apliqué el día de hoy. Es que cuando te cuesta trabajo, como que estar shifteando tu mente y multitasking entre cosas creativas y cosas más como de trabajo y de concentración, son dos partes diferentes del cerebro. Y generalmente estamos como que tratando de ir de una parte a la otra parte del cerebro y por eso nos estresamos porque sentimos que no podemos hacer el cambio tanto. Entonces dividir como tu vida en secciones. O sea, en este momento trabajo lo creativo, en este momento le voy a dar para trabajar lo más lógico. Entonces dividí mis pendientes en las cosas que quiero lograr el fin de semana, las que son lógicas y las que son creativas. Y después, este, más o menos como que poner cuánto tiempo calculo que me va a tardar en cada cosa. De que una hora, una hora y media, 40 minutos. Y por ejemplo, en cosas lógicas o así tenía limpiar mi cuarto. O sea, como organizar y organizar mi clóset. Y organizando, ya saben, las cosas que se van acumulando. Y en la parte creativa, pues estoy queriendo hacer este video, quiero editarlo. Editarlo es más lógico, pero hacer este video y hacer algunos otros y como que moverme más a parte de creatividad y de escribir y de editar. Este, y como más del proceso creativo hands-on. Entonces eso lo dividí también en otro tiempo. Y pues ya le definé como que ciertas horas al sábado y ciertas horas al domingo. A mí me pasa mucho que estoy dándole vueltas a un pendiente o algo que quiero hacer o algo que quiero lograr. Y como que dices de que hay después, hay después, hay después, hay después. De que lo vas dejando pasar y al mismo tiempo, porque lo estás procrastinando. Y a la hora que ya lo haces, lo haces y dices de que me tardé, cero en hacerlo. O sea, te tardas mucho más cargando ese pendiente antes de hacerlo que lo que te tardas haciéndolo. Entonces yo así había estado con la parte de creatividad y de grabar videos de YouTube. Entonces, en los aquí, este, como que poniéndome, responsabilizándome de mi proceso. Y no solo esperando que las cosas pasen por magia. Si no están pasando y si quiero que pasen, pues también tengo que meterlo como un horario en mi vida. Y como una prioridad y como algo que realmente me tengo que retar a mí misma. Y hacerlo disciplina. Bueno, la playlist obviamente también es un elemento muy importante. Y yo varía un poco la música, depende de la actividad que estoy haciendo o que voy a hacer. Si necesito hacer algo que me requiera mucha concentración, como escribir y redactar, leer algo, escribir un ensayo. Esto también lo usaba mucho en carrera. Es buscar en YouTube Concentration Music. Y por lo regular pongo este video que se llama Study Music Alpha Waves. Y este video es muy bueno para entrar a un estado muy profundo de concentración. Pero, si no tengo que estar tan extremamente concentrada, por lo general, escucho playlists de Spotify. Por lo regular escucho mis playlists porque tengo muchas. Tengo una playlist para absolutamente todos y nunca se han metido a mi Spotify. Hay mucha variedad. Tengo playlists para trabajar, tengo playlists más tranquilas. Tengo playlists como de, no sé, más tecno o electro sin lyrics. Tengo playlists con lyrics. Entonces depende del mood es lo que pongo. Pero, por lo regular, les voy a enseñar mis voids para trabajar. Creo que It's Probably Raining es la que más escucho para trabajar. Sobre todo cuando el clima está lluvioso, pues claramente esta playlist la hice para esos días lluviosos. Y es una muy, muy, muy buena playlist para trabajar. También la de Sings en Spanish es muy buena. Es como una versión similar, pero en español, con canciones en español. Y esta, Tropic Dream, también me gustó mucho, pero es más como electro. Y la última cosa que tengo va a sonar muy hippie, pero es real. No siempre la tengo, pero por lo menos hoy sí. Y es mi péndulo. Lo amo mucho. Está hecho de cuarzo azul. Y los péndulos son herramientas para conectar con guías, con tus ángeles, por medio de movimientos. Entonces, si contesta el péndulo con una raya, significa una cosa. Y si contesta el péndulo con un círculo, significa otra. Por lo regular, son preguntas de sí, no, no, es una manera padre de integrar a conciencia superior. Y es como un apoyo para tomar decisiones muy bueno. Me hace la vida un poquito más divertida. Y es como si estoy cansada de trabajar y no sé qué decidir, es como ver, bueno, break. Deja de conectar con mis ángeles y generalmente la respuesta que te dan es la respuesta que tú ya sabías como dentro de ti que es la correcta. Entonces, el péndulo es una gran herramienta. Si te gustó este video, puedes dejar un like, un comentario, suscribirte y nos vemos en el próximo. Bye.